Usted puede ser parte de esto. La Cruz Roja busca voluntarios y usted podría ayudarle a la benemérita institución. El proceso lleva cerca de medio año. La inducción ya comenzó, pero todavía puede ser parte del cuerpo de voluntarios que hay aquí en Pérez Celedón. Estamos iniciando un proceso de inducción para todas aquellas personas que se están interesadas en pertenecer a la Cruz Roja. Como primer requisito es tener las ganas de ayudar a los demás. Este proceso dura aproximadamente unos seis meses, desde que la persona ingresa hasta que ya se capacita. Lo primero que hacemos es explicarles todo lo que es la Cruz Roja, las diferentes secciones que tenemos, los requisitos para ingresar a cada sección. El proceso, como decíamos, ya comenzó, pero en la institución tienen todavía la puerta abierta para que más personas quieran aportar. Ya el proceso inició el sábado tras anterior y este sábado es la segunda reunión. Incluso si hay personas que todavía están interesadas y no se han dado cuenta de la situación, pueden venir este sábado a las seis de la tarde aquí al comité. Ahí vamos a empezar con unas charlas, como les dije ya, explicándole bien todo lo que es la Cruz Roja, principios, valores, por qué se formó la Cruz Roja, cuáles son nuestras funciones y todo lo demás. Para que luego las personas, una vez que ya tengan ese conocimiento, decían si de verdad quieren pertenecer a la institución, si tienen las características para hacerlo, si tienen el tiempo y la disposición para hacerlo, también es importante. Luego de varios pasos también está el proceso de capacitación formal. Hay algunos puestos especiales que tienen que reforzar, uno de ellos el de choferes voluntarios. Es un proceso que lo da la institución, obviamente para las personas que son voluntarios no tiene ningún costo, entonces para todos los que están interesados, pueden acercarse este sábado a las seis de la tarde. Se hizo una campaña para llamar, concientizar sobre toda la parte de conductores, estamos escasos de conductores voluntarios, entonces se están esperando, ya incluso ya vinieron unos, pero esperamos que este sábado la afluencia sea mayor. Pero para tenerlo bien claro, ¿cuáles son los requisitos que hay que cumplir para ser parte de la Cruz Roja Costarricense aquí en Pérez Celedón? Un cierto perfil, dentro de los requisitos que pedimos, obviamente para el conductor que tenga licencia, mínimo cinco años de tener la licencia, con experiencia. Luego aquí se les van a hacer unas pruebas, una vez que se les da capacitación y se hacen unas pruebas a los conductores, y para, bueno, para ya luego, pues que puedan salir a prestar el servicio, como digo, es un proceso que dura aproximadamente unos seis meses. Ya lo sabe, si usted quiere ser parte de esta importante y benemérita institución, puede acercarse a las instalaciones este sábado.